Amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Carelli, esta vez vamos a grabar en esta tienda de nombre que se encuentra aquí en Correo Mayor número 66 en la Plaza Importachina, que es este edificio muy alto, estamos a 5 minutos de lo que es el Metro Zócalo. Y bien amigos, pues vamos a grabar en el interior de esta tienda, ustedes van a tener el acceso ya sea aquí directamente por Correo Mayor o por este otro lado de la puerta de aquí de esta Plaza Importachina. Les comento que los horarios de atención de esta tienda que se llama Lulú Bonita, tiene, es Correo Mayor 66 en el local número 2, aquí en el centro de la Ciudad de México, tienen envíos a toda la República Mexicana con un monto mínimo de compra de 3 mil pesos. Solo se aceptan los pagos en efectivo amigos y también les quiero comentar que no manejan redes sociales porque muchos me las solicitan. Y bueno, aquí lo que vamos a ver son justamente papelería kawaii, ahorita que ya estamos a punto de regreso a clases. Y bueno, no hay redes sociales, como ya les comentaba, pero su mayor es a partir de 3 piezas iguales o 12 diferentes. Y esto también pues vamos a comenzar con este recorrido. Aquí les voy a mencionar los descuentos por monto que se manejan a partir de 1,500 que hacen el 5% de descuento y a partir de 3 compras de 6 mil pesos se hacen el 10% de descuento. Y bueno, pues comenzamos. Y bien, pues ¿qué vamos a ver aquí en esta tienda? Pues bueno, voy a comenzar en esta parte donde se manejan diferentes tiras de post-it. Aquí ustedes las pueden identificar. Aquí van a encontrar lo que es el precio de mayoreo y el de menudeo. Menudeo obviamente a partir de una pieza y mayoreo a partir de 3 iguales o 12 diferentes de toda la tienda. Y bueno, como pueden ver, miren, aquí se manejan diferentes modelitos en post-it. Miren nada más. Aquí hay de los personajes más icónicos como es Kuromi, Kitty, Hello Kitty, más bien era lo que quería decir. Miren, aquí vamos a ver los clips. Aquí también hay clip. Hay diferentes modelitos. Vean, hay varios, varios modelitos en clip de diferentes pisa papeles de gatos. Vean, nada más están padrísimos. Hay muchos modelos súper lindos. ¿Qué más encontramos y que nos ofrece aquí Lulu Bonita? Pues bueno, varios modelitos que estamos viendo por aquí también en post-it. Aquí vemos a Kuromi, Sin Amorol. Vemos también a My Melody. Vemos también que venden lo que son las plumitas de gel. Aquí vemos que tienen la versión que son de Kitty. Vemos aquí, esta no me acuerdo cómo me dijeron que se llama. De BTS. Y bueno, aquí es. Ahí los precios están súper visibles, amigos. Están por demás que yo se los mencione. Aquí vemos también que hay estas que son como unas escucheras. o qué serán. ¿Qué nos dice? Bueno, no me dice qué es. Realmente no soy tan familiarizada con lo que es papelería. Yo casi no he grabado este tipo de materiales. Pero bueno, aquí les muestro. Aquí hay otras escucheras. Déjenme les verifico si es lo que yo estoy viendo. Sí, es como una escuchera con sacapuntas. Ok. Sacapuntas. Viene con otros compartimientos. Y bueno, estos manejan en diferentes precios. Como está en el 42. Vemos que está por aquí otro modelito que me parece. No sé si sean las Blackpink. Las están por acá. Sí, sí son ellas. Blackpink. Y bueno, por acá hay otros modelitos como de Sin Amorol. Vean, por acá estamos viendo. Yo creo que los precios se manejan dependiendo mucho del personaje. Y bueno, seguimos viendo más modelitos por acá. Ay, si quiere salir esto. Ahí estamos. Y bueno, seguimos con más modelitos por acá. Estamos viendo lo que son los marcadores. Hay diferentes tipos de marcadores de diferentes personajes. Vemos que están los de San Río. Miren, estos marcadores también están bien bonitos. Estos son, me parece, de One Piece. Tenemos por aquí los de Mario. Vienen la sin carterita. Vienen aquí los marcianitos. La Kitty. Este que está por acá. ¿Qué carajo será esto? ¿Goma? ¿Qué es? ¿Qué dice aquí qué es? Ay, la verdad desconozco qué es esto. Pero bueno, aquí están. Hay varios modelitos. Hay diferentes precios. Estas que son una regla con post-it. Vean por acá. Bueno, aquí les voy a hacer paneo, amigos, para que ustedes vean lo que maneja esta tienda. Maneja un montón de cosas súper bonitas. Miren, estos son transparentes. Son marcatextos. Y bueno, aquí vemos que hay de todo. De todo. Miren por acá. Ay, estos me encantan. Miren qué bonitos están. Estos son los marcadores. Estos también en forma de paleta. Están súper lindos. Miren por acá. Y también, por lo que estoy viendo, miren, está este en forma de botellita y viene con algunos gritos aquí en la parte de acá arriba. Y miren, por acá están lo que son colores. Vean. Colores de Kuromi. Mayoreo en 19 menudeo en 24 pesos. Van a encontrar ustedes la versión de 18 colores o 12. Acá también, miren, más estucheras. Igual de Black Pink. Por acá estamos viendo más lapiceras. Hay en diferentes presentaciones. Vemos por acá. Miren. Y por acá también están lo que son lápices. Son lápices. Me parece que vienen, miren, con esta cosita que está por acá. Y un sacapuntas. Vean. Súper económicos. De BTS, de Pochaco, de Astronauta. Por acá seguimos viendo más marcadores o plumones. Vean por acá. Hay en diferentes precios. La verdad que son precios muy accesibles. Hay en diferentes tonalidades, como son los colores pastel. Y miren, por acá estamos viendo también lo que son un cuadernito de notas. Vean. Aquí hay muchos, muchos objetos súper bonitos, muy lindos. Aquí tenemos también lo que son el portacredenciales. Hay con diferentes presentaciones en diferentes personajes. Spider-Man, Marvel, Mickey. Y miren los cordones. Mayoría 18, me lo dio en 25. Y por aquí tenemos también las libretitas. Vean. Ahí se alcanzan a ver perfectamente bien los precios. Bien. Por este lado podrán encontrar lo que son cepillos. Cepillos como en forma de modelita. Hay en tipo estrellas. Hay otros que son igual de BTS. Miren. Y vienen con escarchita en la parte de adentro. Vemos igual los que son como de Hello Kitty, Kuromi. Aquí vemos estos cuadrados. También vemos que hay muchos stickers por aquí en diferentes personajes. Y bueno, en cuanto están los stickers. Vamos a irnos para acá para que ustedes vean cuáles manejan. Están en 10 pesos mayoreo, 15 pesos menudeo. También está este tipo de stickers. Aquí los veo en 10 pesos menudeo, 15. También más stickers por acá. Miren. Hay varios. Hasta viene con la pancita para que ustedes los puedan tomar fácilmente. Bueno, de diferentes personajes. Mayoreo en 3 pesos menudeo en 5 pesitos. Vean. Hay muchos de Vicky. Vean nada más. Y miren por acá hay otros. Estos me parece que es para que ustedes lo armen así como aparece aquí como tipo 3D. Vean. Yo no sé exactamente cómo funciona esto, pero bueno. Es para que ustedes lo armen de este modo. 10 pesos menudeo, 15. Está este otro. Y bueno, aquí están. Como ustedes los armen o los desarman. Miren, por acá vemos más artículos. Santo cielo. Yo quisiera saber cómo funciona todo esto. Vean. 15 pesos. Vean nada más. También los cristalitos. Estos que se ponen ahora para armar este tipo de figuritas. Acá atrás viene con las figuritas del Diamond Painting. Esta es de una medida de 30 por 40 y su precio de mayoría es de 55 pesos. Y de menudeo es de 60. Acá vemos otros modelitos. Miren, como de One Piece. ¿Qué más vemos por acá? Sí. Estos son de One Piece. El 8. El 8. El 8 me representa. Bueno. Aquí hay varios. Miren, hay de 45. Menudeo en 50. Y pues como les comento, hay también de 40 con 50 centímetros de grande. O sea, estos son muy, muy grandes. Y estos tienen el precio de mayoría de 85 y menudeo de 90. Y bien, por aquí estamos viendo también estuches de colores. Hay de 24 piezas y de 36. De 24, aquí tenemos el precio de 36. Por acá también lo tenemos. Tenemos este que también es de 45 y 50 pesos. Estos son de 24 piezas. Bueno, ¿qué más vemos por aquí? Ah, estas cositas que les mostré. Miren, como para que ustedes las armen, miren, miren, para que ustedes las armen, pongan aquí su ropita, los vistan, los cambien. Miren, 6 pesos menudeo, 10. Vean. Estos yo creo que están para que los vengan como 20 pesos, ¿no? Bueno, yo opino. Vean, estas cajitas también ya me las mostraron y arman ustedes los monitos así como estos, así como tipo 3D. No sé exactamente, pero aquí ustedes arman. Miren, nos estaban explicando que, por ejemplo, lo que son esta plantilla que tenemos aquí es para armar estas figuritas, así como si fuera yo creo que tipo 3D. Y bueno, del vasito que les mostré es esta plantilla, miren. Y también le pueden poner lo que son los cristalitos de Diamond Painting. Miren, hay varios, varios diferentes. Son como este vasito que está por acá. Nada más ustedes lo decoran con las piedritas. ¡Ay, qué padre! Y miren, de los cuadritos que les mostré es como este, tipo 3D. Miren, están padres estos modelitos. Así que ya saben dónde encontrar muchos artículos kawaii variados. Por aquí tenemos, miren, varios cajoncitos de diferentes personajes. Aquí estamos viendo los precios. Aquí están. Son evidentes. Evidentes los precios. Me parece que estos son también espejitos. Miren los precios. Les digo que todo está súper económico. Hay en diferentes presentaciones. Miren este otro decoracioncito. También hay cortaúñas. Me parece que sí. Hay cortaúñas. Hay diferentes personajes. Aquí estamos viendo otro artículo. También otra cajonerita más grande. Es una cajonera más grande y aquí están apareciendo lo que son los precios. Aquí vemos organizadores de acrílico en 50 pesos. Y bueno, de lo que son los cortaúñas, bueno, aquí vemos que hay varios modelos. Señora, pero ustedes no estén viendo precios, amigos, por favor consultenlo en el teléfono que está apareciendo en este momento en pantalla. Y bueno, acá estamos viendo otro set también de manicura en 30 pesos y 35 de menudeo. Por acá vemos más. Este, no sé si sean gomitas o qué sean. Si ustedes saben, díganmelo. Y bueno, vamos a seguir con ese recorrido. Porque hay muchas cosas que ver. Y bueno, aquí vamos a ver qué serán estos. Good look es lo que nos dicen. Ay no, Dios mío, que se dice que trae 16 piezas. Pero me parece que son, ah, es pegamento. Es pegamento de diferentes personajes. Miren, mayoreo 13 pesos como este. Menudeo 18. Acá estamos viendo que parece que son correctores. Y pura papelería kawaii. Tijeras. Aquí hay en diferentes personajes. Los tijeras de la punta redonda que son seguras para los niños. Vemos por aquí también lo que son sellos. Hay en diferentes personajes en sellos. Miren por acá. Aquí hay otro. Vean, estos son otros sellitos. Sí, sellos. Por acá vemos este paquete también grande. Me parece que son como sacapuntos de 324. Para que ustedes vendan de a mucho, de a mucho. Miren, por acá seguimos viendo lo que son. Yo creo, ah, sí, pegamento. Vean, hay varios modelitos. Están súper lindísimos. Miren esto. Dicen que son 24 piezas. Y son sacapuntas. Ay, qué cosa tan preciosa. Miren, 18 pesos mayoreo en menudo a 24. Están súper lindos. Vean, seguimos viendo con lo que son reglas. Reglas. Este juego de geometría. Mini juego de geometría de cuatro piezas. Miren. Miren, mini juego de geometría. Vean qué bonitos están. Aquí hay de Kitty. Y acá está de el astronauta. Miren, me parece que traen escuadras, un transportador y una regla. Y por acá estamos viendo este otro ser. Así sí ya trae un compás, puntillas, me parece que es lo que veo. Miren, 36 con 40. Acá seguimos viendo más plumitas. Ahora vamos por este lado a mostrarles más artículos. Este qué será. Vamos a ver. Santo cielo. Highlighter. Como un marcador. Son como marcadores. Miren, ahí hay diferentes colores. Aquí están los precios. Miren, por acá son plumas, marcadores. Yo creo que son más marcadores todos estos. Miren, y no son nada caros. Miren, por acá seguimos viendo más artículos. Vean por acá lo que son las libretas. Ay, están padrísimas. Libretas de agua. Vean cómo están. Veinte pesos. Mayoreo, menoreo, veinticinco. Y bueno, son libretas con plumitas. Ay no, son unas cosas bien bonitas. Todo esto kawaii de verdad que llama muchísimo la atención. Miren, por acá seguimos viendo que son strawberry borradores. Son gomas. Gomas. Y por acá estamos viendo que son como correctores. Vean nada más. Miren este. También este es el del oso. Miren acá hay más correctores. Acá hay puntillas de lapiceros. Son lapiceros. Acá están los jueguitos. Esto es muy retro. Los famosos juegos retro. Ustedes tienen que bombear aquí para que entren los circulitos a los palitos que están por acá. Bueno, yo nomás tengo que ocupar una sola mano. ¿Por qué? Pues no, no puedo con las dos. Anda, le estoy poniendo que entre uno. Ahí que entren, que entren. Bueno. Para que vengan a jugar hay varios modelitos diferentes. Vean por acá. Seguimos viendo qué más hay por aquí. Gomas. Contienen 18 piezas diferentes. Está súper económico. Miren por acá. Me parece que son gomas. Gomas, amigos, amigos. Gomas. Gomas. Hombre, pura variedad. Buen precio. Vean nada más. Este que es gomas. Miren, muchas gomitas. Están bien bonitas. Pura papelería. Así, totalmente kawaii. Vamos a ver por acá. Vean lo que son los palillitos. Por acá vemos para los palillos para la comidita. Miren, por acá vemos más artículos kawaii. Vean. Yo no sé para qué son esos. Ay, miren estos. Que son como los cubos rugby. Miren, los precios están excelentes. Y bien, amigos, seguimos con ahora las que son las cintas adhesivas. Aquí hay en diferentes personajes, como podemos ver. Hay en diferentes precios porque pues obviamente se vende todo el set. Aquí tenemos estos tapes bien bonitos. Y bueno, los precios también como pueden ver ustedes son muy, muy económicos. Miren, aquí viene por ejemplo este set que viene hasta con la pinzita para que ustedes lo tomen mucho más fácil. Y bueno, por este lado vemos que están las tarjetas de póker. Hay en diferentes personajes o artistas, por decirlo así. Y bueno, aquí están estas mayores 16, mayores de 20. Tenemos las fotocarts también. Igual de los Super Junior, 70 en San Río, New Games y bueno, varios, varios. Que la verdad yo desconozco. Tuve que informarme por este lado. Por acá vemos igual más stickers. Bueno, no sé stickers. Estos son tapes y estos son los precios que ustedes van a encontrar por aquí. Espero que se me escuche bien. Por acá tenemos sellitos. Miren, acá hay sellitos para que ustedes personalicen sus cuadernos y los precios súper económicos. Estos son los sellos de cera como que se ocupaban en los tiempos de antes. Miren, para sellar una carta con nuestro logo. Miren, aquí están los precios. Y bueno, vamos, ahorita vamos con lo que son las libretas. Ahorita se las voy a mencionar. Y aquí estamos viendo temas. Sí, pues definitivamente más libretas. Por ejemplo, aquí vemos una de Stitch. Vean qué bonita. Es de rayas. Vemos también aquí de Pikachu. Vean el precio de 45. Hay diferentes precios, amigos. Muchos. Vean esto. More and more. Hay libretas, amigos. Y de verdad que hay unos diseños súper padrísimos. Déjenme les muestro en la parte de aquí abajo. Miren, ahí están los precios de las libretas. Hay algunas que son 3D, que son con diseño. Les voy a mostrar una de estas que viene así totalmente esponjocita, lo que es la portada. Y bueno, viene también lo que es grabada. No se alcanza a ver. Ahí se ve. Viene grabada. Viene con diferentes personajes aquí las hojas. Están muy bonitas. Miren, esta está súper linda. Les digo que viene así. Toda pachoncita. Y por acá les voy a mostrar. No les mostré las grandes. Vean. Estas libretas de Van Gogh. Vean además. No, pero esta no hay una abierta, pero me encantaría que se hubieran visto. Miren. Esta me parece que es de dibujo. Ahí se ven los precios. Miren esta otra. También de dibujo. Hombre, están bien bonitos. De Pitten Pango. Vean aquí. Ahí se ven los precios, amigos. No nos vamos lejos. Vean. Y cuántas modelos diferentes hay aquí. Así que aquí también tienen una muy buena opción para encontrar lo que es papelería kawaii. Y bueno, voy a seguir ahora con lo que son las plumas. Van a encontrar ya las plumas en perlas, en diamantes. Vean los precios de mayor menudeo y por caja. Vean. Cuántos modelos tan bonitos hay. Miren estos personajes de San Río. Los de diamantes con sirenas, flores. Y bueno, por acá abajo vemos los de Mickey. Vemos estos con pompones. Vemos aquí de Stitch varios personajes. Vemos estos que vienen así como con tipo calculadora. Vemos aquí un set. Vean. De como si fuera mi querido diario prácticamente. Y bueno, seguimos por este lado. Te voy a mostrar lo que son otros modelitos preciosos de plumas. Ahí están súper lindos. Muy kawaii. Todo súper lindísimo. Vean por acá. Ay, estas están bien bonitas. Miren, miren con su vijecito y una piedrita acá arriba. Vean. Todo eso son plumas. Y también se vende por set paquetito de doce plumas en sesenta pesos. Mayoreo. Menudeo en sesenta y cinco. Y hay varios modelitos en plumas. Vean. Aquí. Este. Miren este. Les muestro. Este trae agüita y también trae glitter. Ok. Miren. Este es su precio. Tenemos Stitch. Tenemos acá los gemelos. Tenemos aquí Akuromi. Estas que de veras se han vuelto súper tendencia. El astronauta. Miren. Ahí vean estas. También están padrísimas. Les digo que los precios están súper. Súper económicos. Miren estas. Si se dedican a la venta, pues yo sé que les va a convenir muchísimo. Aquí paquetes de plumas. Miren. Ahí se alcanzan a ver los precios. Todo de San Río. Hay como este modelo. Miren. De cuarenta y cinco minutos en cuenta. Miren por acá. Más modelos en plumas. Y también están por acá. Esos de Blackpink. De personajes. De BTS. Ya saben que esta toda la moda K-pop está en tendencia. Sobre todo para los chavitos. Miren por acá. Y por esta parte de aquí abajo podrán encontrar lo que son las libretitas. Miren. Aquí hay libretitas. Como está así del principito. Miren esto. Miren qué buena está. Y cómo se ve las orillas de la libreta. Y bueno. Son de raya por lo que alcanzo a ver. Y bueno. Acá vemos más. Y bueno. Por libretas. Híjole. No vamos a parar. Miren esto. Vean. Qué puedo abrirla. Con una mano menos. Bueno. Las hojas son decoradas. Están padrísimas. A ver. Esto nos dice. Ahí está el precio. Y vean. Acá hay más modelos de libretas. Qué más vemos. Más libretitas por aquí. Vean. Miren. Más libretitas por acá. Siguemos viendo. Estos qué son. No sé si eran plumas o qué será. Color. Ok. Bueno. Seguimos viendo. Y por acá atrás. Déjenme los llevo. Por aquí vamos a encontrar este pluma tipo fuente. Me parece que se conoce de esta forma. Bueno. Pues aquí hay varios precios amigos. Vean. Por acá vemos más cake. Hay diferentes precios. Aquí vemos charms. Vemos más plumas. Esto que son por aquí. Eso es para qué serán. Ay Dios mío. Vemos aquí lapiceras de cinco pesos. Álbum de fotos. Miren. Álbum para fotos. Igual a sus personajes favoritos. Seguimos viendo por acá los folder. Mayoreo en diez pesos. Menudeo en quince. Hay diferentes tipos de folder. Como está que hacen la presión por acá. Miren. Ah. Este también está bien bonito. Miren. Este es de red. Aquí se les mojan los papeles y los sacan. Tines. ¿Qué serán estos? Ay no sé cómo sean nuestros. Son como de acrílico. Yo creo que sí son parte de la decoración. Las caras que también están muy de moda. Yo creo que estas se venden muchísimo. Creo que están miren. Hay abanicos que son así como es. Vean el personaje como es. Óraleos. Les digo que yo me sorprendo cada vez de todo lo que yo veo. Y bueno pues seguimos viendo más por aquí. Entonces hostales hice aquí. Yo creo que son como estas que están por este lado. Miren. Miren. Miren más abanicos de personajes. Para todas las personas que tienen mucho calor. Miren. Están súper simpáticos. Vean. Y bueno. Cuarenta pesos el paquete con doce piezas. Aquí hay varios. Miren. Y bueno pues prácticamente así vamos a concluir nuestro video. Miren. Miren. Aquí están los acrílicos. Qué lindos. Ustedes los tienen que armazos. Mayoreo veintiocho. Me nos dieron treinta y cinco pesos. Y hay varios acrílicos para que les pongan ustedes aquí sus lápices. Sus colores. Hay varios modelitos. Miren. Guantís. Que a muchos les gusta mucho este personaje. No sé de verdad cómo se llame. Y bueno. Por acá vemos también en vasos. En veinte pesos en mayoreo. Y bueno. Prácticamente así voy a concluir este video. Les recuerdo que mi nombre es Kareli y nos vemos pronto. Bye.